Me tocó ahora ver gordita, está la pura salida de los murciélagos Ve nomás, qué espectáculo tan precioso Mira, ves cómo van saliendo, cómo se dan vuelta ya Y ve aquí está la cueva, son miles y miles y miles Sí, sí se acaban Pero vean, vean nada más la cantidad de murciélagos que están saliendo No, ahorita no Y ahí está, es una cueva no muy profunda Donde salen todos Es impresionante Es espectáculo, mira cómo salen de la cueva Ve que espectáculo tan bonito Van lejos, lejos, lejos van ¿Pueden se separar para buscar la comida? Sí, no, no se van sin se separar, se van a comer mosquitos con los manglares Y todo eso Insectos, todos los insectos que encuentran Pero van decenas de miles que están saliendo Mariposas no sé si comen No, 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 no 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 No, no